Se juega la décima fecha de las clasificatorias y en Movistar Deportes podrás disfrutar todos los partidos. La selección Colombia quiere mantenerse en los primeros lugares y recibe a los Mapochos que llegan a dar el golpe. Colombia, Chile, el martes 15 de octubre a las 3 y media de la tarde, Canal 3 y 703. Vive todos los partidos del camino al mundial solo por Movistar. Deportes.